¡Africano ha saltado alrededor! ¡Todo que se le deja a los comunes! ¡Este todo que ha saltado alrededor! ¡Este todo que va a pegar para hacer un fría! ¡Este todo que haciéndose alrededor! ¡Este todo haciendo acto de presencia! ¡Los todos se presenta! ¡Estimados! ¡Remasando alrededor! ¡Este todo que viene alrededor! ¡Este todo! ¡Fóricamente esperamos! ¡Adelante muchachos! ¡Recuerden! ¡Dios perdona! ¡En el entorno! ¡Aquí va de trayectoria! ¡Ven con el surro! ¡Se juega con el surro, hermano! ¡Repeñaremos! ¡Piso, permiso, permiso! ¡Dos! ¡Este todo tiene permiso para hacer mal! ¡Repeñamos, demanda muchachos! ¡Cuidado! ¡Cuidado muchachos! ¡Cuidado! ¡Este todo quiere pelear! ¡Este todo quiere hacer jugada! ¡Este todo se atiende de calo, poli! ¡Este es lo llamando real! ¡Este es lo llamando! ¡Este es lo llamando! ¡Lo llamando por allá! ¡Faith! 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 ¡Suscríbete! si no en el tema en los campones de calcúe bien con todo con cuidado con cuidado el equipo se ve bonito el sofá lo atrestando vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias!